¡Suscríbete! ¿Cómo se encuentran? Un programa necesario para nuestros teleaudientes y radioescuchas porque están los niños en casa, están los padres haciendo ese rol de educar, porque cuando se habla de educar es toda la comunidad educativa y no solamente los docentes. ¿Y quién para este tema invitar a una experta en el tema Jack Suri Moreno, quien es licenciada de estimulación temprana y es máster en ciencias del desarrollo infantil temprano? Que ya nos va a poder dar algunos tips para andar con nuestros niños, ¿verdad, nuestra querida Lourdes? Oye, no es cuento, o sea, no tenemos cualquier invitada, tenemos una tenemos una tremenda invitada. Nos vamos a hablar un poco sobre estos temas porque en casa, yo sé que socialmente esto está afectando mucho porque el ser humano, según la Organización Mundial de la Salud, somos un ente biopsicosocial y hemos perdido ese estadía, así que si nos vamos a ese concepto de no tenemos salud, ahora nuestros niños que están en casa y que no pueden salir, ¿verdad, Jack Suri? ¿Qué tú opinas al respecto sobre esta situación que están viviendo nuestros niños en casa? Sí, exactamente, gracias por invitarme. Estamos viviendo una parte muy difícil tanto para los padres que no están preparados para jugar con nuestros hijos y los niños que no estaban preparados a estar aislados y estar encerrados muchos en apartamentos o en casas, ¿verdad? Es una situación totalmente difícil pero hay que ser un poco dinámico y divertido para jugar con ellos. A ver en casa, Lourdes, tú que tienes un buen cliente. Yo soy, exacto, yo soy la primera que te va a hacer mi pregunta. ¿Qué estrategias, Lysen, usted puede recomendar? Por lo menos me ha gustado lo que usted dice. Los papás no estamos preparados para jugar con nuestros niños. A veces a mí me da un poquito de pesar con mi hijo porque yo siento que muchas veces yo hasta lo trato como un adulto y siento que no me adapto a él y más bien él se adapta a mí. Y ahorita que lo dices hasta me siento egoísta porque uno dirá que en verdad y es verdad. O sea, hay cosas que él me dice que quiere hacer y yo me quedo como... ¿Qué rol? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Entonces, muchas veces sí lo intento pero yo siento que la mayoría del tiempo no lo hacemos. Y pienso que así como estoy yo también le debe estar pasando a muchas mamás que no saben cómo manejar la situación. Cuando tú dices ¿Cómo jugar con mi hijo? ¿Qué estrategias nos sugieres? Ok, mira. Lo primero que hay que tener en cuenta en este proceso es que debo hacer un inventario. Un inventario de cosas que tengo en mi casa y que obviamente por la situación que estamos viviendo no podemos salir de casa. Tengo que hacer un inventario con mi horario de trabajo que muchos estamos trabajando en las mañanas pero debemos dedicarle el tiempo necesario a nuestros hijos porque ellos también se cansan y muchas veces queremos ponerlo a ver películas, películas, películas y no hacemos más nada. Es importante tomar eso en cuenta porque queremos que vean todas las películas de Disney y ellos ya se las saben. Sí, es difícil. Entonces, no les importa ver televisión. Ellos quieren divertirse. Simplemente divertirse. Entonces, primero ver qué cosas debemos reciclar. Este tiempo nos ha enseñado nos ha demostrado como papá todas las deficiencias que tenemos con nuestros hijos que no le dedicamos tiempo que todo lo votamos. Yo en este tiempo yo soy una vez que voto todo porque no me gusta tener mucha basura en la casa pero en este tiempo y mi esposo me ha ayudado en eso guardamos las botellas de malta guardamos las cáscaras de huevo guardamos los recipientes de papel higiénico. Vemos, mire aquí no sé si pueden ver una figura que está hecha la hizo mi hija con papel higiénico y el rollo del papel toalla lo cortamos en pedazos se lo damos libremente para que lo pinten como quieran y le decimos bueno, vamos a hacer la figura que tú vayas sacando y él va descubriendo la figura que él quiera. Pero muchas veces queremos ay, no tengo los juegos didácticos aquí en casa para jugar. No. ¿Ves? Con las botellas de malta lo podemos hacer torres, ¿ves? Pero lo más importante es saber que nosotros queremos trabajar actividades de mesa bien. Podemos usar las cositas los conflates de colores ¿lo ven? ¿Verdad? Estos conflates de colores nos sirven para trabajar el agarre de pinza nos sirven para trabajar también el ensartado podemos usar los macarrones sacamos cinco macarrones lo ponemos en el colador y echamos las cuentitas de complej y luego que se los coman no estamos desperdiciando nada y estamos jugando con ellos pero ¿qué pasa? El niño trabajó en esa actividad de mesa pero mira quiere correr entonces hagamos como era un calle 7 ¿verdad? Como las cuerdas de los tendrideros que tenemos vemos con las horquillas y volvemos a correr y estamos trabajando en fuerza en mano y estamos trabajando en la psicomotricidad porque estamos corriendo y las llevamos a un lado al otro y las hacemos como si fuera a hacer ¿verdad? para que pasen debajo de la cuerda para que salten la cuerda y es una actividad divertida motora y que va a desarrollar las capacidades en el niño y no está sentado ¿ves? Entonces tenemos que ver qué tenemos en casa si estamos en apartamento estamos en un tiempo que vamos a no sabemos cuándo vamos a regresar a nuestra realidad a trabajar tenemos un espacio para ello si estamos en apartamento si estamos en casa tenemos más posibilidades porque de repente tenemos el estacionamiento tenemos un pequeño espacio para buscar pero si estamos en apartamento despejemos un espacio para hacer este tipo de actividades que le va a desarrollar a ellos muchas capacidades y a la vez se va a dirigir y no va a estar tratado ni una actividad ¿cómo se trabaja? pero nosotros en ese entonces amábamos el querer ir al interior ¿por qué? porque ahí teníamos actividades que si la queda que si el congelado nos llevan para el parque siempre estábamos que era una actividad junto entonces yo sí recuerdo yo tenía un primo que él vivía en apartamento y la psicóloga en algún momento dijo que él tiene el síndrome del niño en el apartamento porque fue el que más mal se portaba entonces ¿qué ocurre? eso hoy en día lo vemos más adelante con lo que más se observa cuando hay niños que usted lo ve que de su casa no los sacan entonces es donde más ansiedad ellos desarrollan Yaisuri ustedes que trabajan el tema de la estimulación inicial ¿es básica toda la estimulación para todos los niños o eso tiene que ir situado a un grupo específico de nenes? coméntanos al respecto No definitivamente la estimulación debemos trabajarla a todo tipo de personas a todos nuestros hijos con y sin algún problema alguna discapacidad todos necesitamos ser estimulados y sobre todo nuestros niños que están en esa etapa donde van a evolucionar donde se van a desarrollar todas esas capacidades en sus primeras etapas de vida entonces no es opcional yo entiendo mucho a los papás sobre las tablets sobre las televisiones hay muchos estudios que te dicen que antes de los dos años el niño no debe tocar una pantalla una pantalla ¿verdad? pero tenemos que ser conscientes de que hoy en día los papás trabajamos y los papás tenemos que cocinar muchos si no tenemos empleados tenemos que hacer oficios ¿verdad? entonces yo siempre he dicho todo en exceso es malo pero si yo lo coloco primero me voy a asesorar ¿qué va a juzgar? porque hay muchos programas que son productivos y que van a desarrollar capacidades en el niño por lo menos yo le descargo cosas de inglés a mi hija o cosas de lectoescritura de rompecabezas y le digo tienes media hora o tienes 15 minutos entonces durante ese tiempo yo lo utilizo para pegar para cocinar para hacer alguna actividad mientras ella está en ese momento porque eso los invade totalmente y ellos no te molestan en ese tiempo ¿verdad? sí, sí, sí desconectados pero con tiempos limitados con tiempos limitados eso es importante saberlo no es malo usarlo siempre y cuando lo hagamos con una gente exactamente y no es todos los días en el caso en el caso de estos chicos que venían de un proceso de coif después guardería hasta la tarde que los papás llegaban y tenían horarios de sueño la parte de la estimulación influye un poco de que tengan que mantener esa rutina de las siestas o ahora por el tema de la cuarentena se puede modificar no sé cómo influye en esa parte bueno yo creo que el tema se modifica la vida es modificada por lo menos mi hija está feliz o sea ella está feliz que uno esté en la casa ellos están felices que los papás estemos en casa ellos no están frustrados ellos están frustrados porque no juegan con sus papás pero no por estar en casa entonces la rutina la va a poner la rutina es que si él tiene que descansar en el presente lo coloca el papá entonces por lo menos va a dar una siesta de una hora y luego le trabajas alguna actividad de diversión y en ese tiempo también te sirve a ti para adelantar cosas y después dedicarle el tiempo a él por lo menos yo veo dale Rubén y no es fácil cuando hay niños en casa porque al final el padre tiene que seguir haciendo el tema que si la comida que si su teletrabajo verdad esa es la organización como que va variando pero yo siento algo positivo este tema de casa es que ha realizado una unión familiar más fuerte por ejemplo que aún come más a tal nivel está junto a la hora de la comida ya siento como que esto ha realizado o realzado el tema de la afiliación en casa como que nos ha si en esa parte yo he visto un cambio grande en él porque nosotros pues por la dinámica del trabajo nos compartíamos yo me voy muy temprano y regreso muy tarde y nos veíamos en espacios cortos entonces él tiene una emoción como dice la Lisa porque según él yo estoy de vacaciones a pesar de que él me ve sentada desde muy temprano hasta tarde en el computador me dice tienes una videoconferencia si mamá yo sí pero él no lo ve como que realmente estoy trabajando sino que estamos juntos y que esto va a ser por siempre y por siempre si él tiene la firme convicción de que esto es eterno ayer hablábamos y le decíamos ¿qué va a pasar después de esto con los niños? eso es lo que tenemos que ver la parte de esto era lo que quería llegar porque ¿qué va a pasar? yo trato de establecerle dentro de todo una estructura nosotros almorzamos juntos hacemos la cena juntos de hecho he leído que hay que hacer ciertas actividades en casa que él también colabore él me ayuda a arreglar la cama lo pongo a fregar su platito con cuidado limpiamos la mesa después de comemos y lo que yo sí he hecho mal es que por ejemplo yo le presto los dispositivos el computador más que todo y le pongo alguna aplicación de la que hablábamos hace unos programas no sé si se acuerdan muchachos de matemáticas de geografía utiliza mucho lo de Duolingo lo utiliza mucho y siento que le ha ayudado mucho porque el hombre me tira sus frasecitas en inglés y me va preguntando cositas y veo que sí le ha aportado cuando me hablas de la parte del juego como tal a mí me cuesta por lo que les decía como meterme en el rol del juego de la dinámica pues por el trabajo mismo y ayer él es tan adaptable que él se va adaptando a mi mecánica y ayer yo le decía hijo vamos a salir a caminar me dice mamá pero es que a dónde vamos a salir a caminar si el virus está en la calle entonces yo qué pecado no hijo vamos a caminar alrededor de la casa cosa que también tu cuerpo también tenga otra dinámica y vamos conversando pero sí siento que y pienso que no solo me está pasando a mí a todas las mamás en esa parte de estimularle la motricidad fina el agarre el cortado el pegado todo para poder ayudarle a desarrollar ciertas habilidades el mío está chiquito está en primer grado y aparte de eso ahorita esta semana estamos libres pero aparte de eso las tareas nos tenían bastante presionados y eso era un estrés adicional que el niño me decía la primera vez que le dije no es que yo soy tu maestra y él me decía mi mamá es maestra como que qué realidad estoy viviendo o sea mi mamá es mi maestra y es hasta ese tema mental de que ellos identifiquen cuál es el rol de cada uno siento que también le ha trastocado su realidad cómo es una agenda que se le realiza a un niño por ejemplo tú que tienes tu usuaria estrella cómo tú le organizas esa agenda diaria a la usuaria estrella bueno mi usuaria estrella ella es exigente es exigente es muy exigente yo trato de que por lo menos uno pierda el ritmo del colegio estamos una hija de la misma edad que tú de seis años en primero está aprendiendo a leer había muchas tareas al principio era frustrante tanto para ella como para mí que uno no está acostumbrado ojo aunque uno está dentro del área no es lo mismo no es lo mismo trabajar con otro niño que trabajar con tú que no te quieras hacer caso eso es difícil la paciencia es la misma de su tierra exactamente pero lo que nosotros tratábamos de hacer era el horario del colegio o sea en la mañana hasta el mediodía dos de la tarde que más o menos que van saliendo al colegio hacíamos las tareas del día entonces luego ya almorzaba le daba meriendas dentro de las actividades un receso siéntate allá afuera comete algo ¿verdad? y luego entonces trabajamos las actividades que eran juegos entonces ya no es juego de mesa o sea tenemos que sacarnos el chip queremos estimularlo queremos desarrollar las habilidades motoras finas sobre todo pero en este tiempo de que ellos están haciendo tareas de que están desarrollando muchos módulos van a volver a empezar nuevamente necesitan desarrollar habilidades motoras pero gruesas entonces papás pongamos este y dividamos roles con sus papás no todo lo podemos hacer las mamás los papás también tienen que apoyar si van a super compren globo vean si tienen globos de cumpleaños viejos jueguen como si fuera bolígol en la casa que nadie no se le puede caer el globo al que se le cae el globo hace una penitencia o vamos a hacerlo con las manos luego vamos a hacerlo con los pies entonces nadie puede dejar que se lo quite y jugamos todo juega papá juega mamá juega hermano juega el que esté en la casa juega ve jugamos jugamos a la gallinita ciega cuántos jugamos a la gallinita ciega que es divertido un dos trepan con queso me acuerdo yo regresaron los juegos de antaño el escondite que no le gusta jugar al escondite jugamos con un limón de una cuchara y hagamos las dificultades cuando están haciendo las actividades hay que ir apuntando porque esos son juegos que van ahorrando el bolsillo oye no invierte uno no invierte uno no invierte uno no invierte armemos la mesa y la silla y hagamos un túnel y tiene que pasar por el túnel pongamos el sillón y tiene que saltar por encima del sillón ves y vamos haciendo dificultades para el niño pero el niño necesita correr necesita saltar no solo podemos trabajar actividades estar en casa sentados son buenísimas ves pero en este tiempo tenemos que ser conscientes que ellos también están haciendo actividades de colegio y que necesitan estirar su cuerpo mira si nos vamos a todo a dólar yo conseguí en esto en estos días que está cerca acá del súper un caballo y cuesta un dólar viene madera mira lo que te traje ya está emocionada lo puedes pintar como tú quieras ves hay un montón de animales súper baratos súper actividad este es un juego que también lo conseguí ahí como ahora todo está cerrado tú me quedas al lado del súper y trabajamos las cosas de saltar y son espectaculares que nos ayudan a desarrollar la creatividad pero papá metámonos en la cabeza que tenemos que correr saltar pulgar ejercitar nuestro cuerpo y no es solamente tentarnos a ver porque es que vamos a hacer ejercicio y ponemos a una persona haciendo ejercicio y queremos que los niños sigan la rutina de ejercicio con nosotros queremos hacer ejercicio un día pero nosotros no nos vamos a hacer todos los días cocinemos con ellos hagamos galletas eso le gusta eso he descubierto que a los niños les encanta y se sienten como que están emocionados están creando mi hijo le encanta eso le encanta es fácil hacer los delantal yo no sé mucho sigo una página JV que es en Instagram la señora súper hace diferentes recetas porque eso no es mi mi full pero ¿no? si hay que hacer hacer un delantal con cartucho de basura metí a la cabeza y luego decóralo y cada vez que vamos a hacer pastelería o dulce o galleta de cajeta de lo que encontremos colócate tu delantal y ves y lo hizo él mismo y está divertido y es algo diferente entonces tenemos que buscar creatividad y dedicarle tiempo a nuestros hijos el trabajo no se va a ir el trabajo va a estar ahí ven este niño hizo una pizza en estos días este niño hizo una pizza y lo dividí a otro nivel en barrio hizo una pizza y lo disfruté el niño que lo hice wow dice una consulta por lo menos en lo ideal del hogar pues que mantenga papá mamá hermanito realizando en conjunto actividades pero también vemos que existen otro tipo de realidades en donde hay escenarios donde o mamá y el hijo están solos por lo menos en mi caso Adán y yo estamos solos y no tenemos como quien dice con quien más con quien más y menos en esta cuarentena que consejo le das a esas madres o también a esos padres que son solteros y que no tienen un vínculo grande ahorita en la cuarentena con el resto de las familias de que estrategias también pueden utilizar es una realidad es una realidad que nuestros hijos hay muchas familias disfuncionales en estos momentos no se escapa es importante hacer videoconferencias con los amigos con los primos con sus papás con los tíos con los abuelos hagamos un tiempo aunque los papás no sean nuestro mayor agrado en un caso de que no se lleven con otros traten de llevar la comunicación es importante de que ellos se vean de que vean el diálogo del uno con el otro es importante es una estabilidad para ellos pero yo siempre he dicho para jugar después que hayan dos personas es suficiente no necesitamos un montón de personas para jugar porque por lo menos vamos a decir tú tienes casa tienes una cuerda atrás entonces quitas el cordón que tienes ahí o agarras una lana vienes y la amarras del soporte de la puerta y la llevas por la mesa le haces como una curva luego la metes por el sillón y así va de diferentes formas y le dice bueno vamos a saltar encima de la cuerda o vamos a pasar por abajo o te voy a tapar los ojos y tú tienes que seguir la cuerda agarrado no te puedes soltar si te sueltas pierdes y está divirtiéndote tú y él o papá y no necesitamos el montón de personas nuestros hijos no les interesa mi hija me dice algo y me encanta cuando me lo dice no importa cómo te quede mamá lo importante es el esfuerzo que hiciste eso que sea genial pero después que uno está jugando con ellos a ellos no le importa si el juego es tonto y el juego no uno no es el más especialista lo importante y lo que ellos tienen es que nosotros juguemos con ellos mira me gustó muchísimo eso una charla creo que era de las plantas y yo una charla que parecía a nivel universitario tenía una maqueta la chica con su láser y te explicaba y todo te voy a mandar las presentaciones de mi hija y además me impacté por eso este programa era básico porque cuando vi el programa ese de las cuerdas y todo lo hicieron en el patio yo dije esto definitivamente tiene que escucharlo a nuestro radio escucha porque hay que buscar qué método yo hace unos días veía una niña que vive aquí en una vereda porque aquí la mayoría las personas no son niños hay como dos niños y la niña se le salió a la mamá y estaba jugando por la vereda con su con su bicicleta tú sabes lo que le pasó al final cuando la agarraron pero digo porque yo quería jugar un poquito de la bicicleta el juego es una necesidad el juego en el mundo viene hasta de nosotros los adultos que tenemos pero si siempre hay un momento para hoy para tomarse un café para hablar con otro compañero lo mismo pasa con los niños necesitan salir de ese medio un día ponle la piscina como vio en día y vamos afuera hay que como que variar las actividades si hicimos un día pizza hay que hacer una cantidad de actividades que el niño se sienta un poco más integrado al hogar no sé que no es fácil hoy en día muchas personas están experimentando y viviendo esto Lourdes y las personas que están en este tema en vivo y al principio nadie les enseñó cómo hacerlo pero creo que por medio de este programa hoy va a llegar a muchas personas en cual no poder a tus niños y por salud porque un niño afectado tienes una familia afectada entonces no solamente hablar de que es una persona sino son dos o tres que se van afectando Lourdes ahí sí me gustaría Lisen que me ayudaras en algo que nos dijeras así muy puntual cuáles son los beneficios a nivel de su neurodesarrollo en cuanto a la estimulación que ellos reciben con estas actividades y cuáles serían las consecuencias negativas en este escenario si nosotros no tomamos acciones de planificarnos e integrarnos con nuestros hijos bueno mira bien puntuales si no jugamos y no estimulamos el desarrollo tanto psicomotor fino social sensorial perceptivo esas habilidades si no las desarrollamos ahora de grande no las van a desarrollar entonces uno uno es la pérdida de habilidades que él puede estar ganando y que más grande no las va a tener por culpa que no se la desarrollamos nosotros porque si vemos hay personas adultas que van a un río y no soportan caminar ni el río sin zapatos aquí aquí hay una culpa de los adultos que cuando eran pequeños no los dejaban estar sin zapatos hay personas adultas que no les gusta ensuciarse cuando comen y es culpa de nosotros los adultos que cuando eran niños no los dejaban ensuciarse como vemos niños que tú le das una hoja y te pueden hacer una maravilla con una hoja ves porque la mamá cuando era pequeña le desarrolló la creatividad necesaria lo impulsó ves y él desarrolló todas las habilidades necesarias pero el que no agarra la hoja y ahora ¿qué hago? se queda como si no tuviera nada ¿qué hacer? ves entonces desarrollemos las habilidades completas de nuestros hijos todas son importantes no es porque a veces los papás dicen es que no habla y solo quiero que hable ya hablo y ya no quiero saber más nada y el amigo me lo puede decir si el niño no corre no habla bien así es si el niño no corre no habla bien así es todo es importante todo es importante en las habilidades del desarrollo en la primera infancia que es importante vislumbrar que es un equipo completo y es que es un conjunto de actividades el usuario que no logra su emoticidad gruesa no va a poder desarrollar la fina entonces requerimos de un desarrollo cefalocaudal costaldictal o sea de la cabeza al cuerpo completo para poder que el ser humano pueda tener ese enfoque social y ese es el tema que tenemos por eso que usted analiza a nivel de la antropología el desarrollo cómo era el desarrollo antes de los 70 y cómo es ahora yo veía es una imagen hace unos días que llamaba de la evolución a la involución y me llamó la atención es el desarrollo del homo sapiens sapiens llega a una proposición bípeda y va pasando entonces a una computadora como estamos todos ahora vamos para atrás por el tema que estamos viviendo hoy en día pero es interesante analizar este punto del desarrollo de todas las aristas de la sociología desde la antropología de la fisioterapia de la estimulación de la fonodiología es un conjunto un conjunto completo porque tanto porque no es de la economía porque también se van a incrementar una cantidad de horas de comida horas de merienda es lo que yo veo más ayer en mi ideal super antes de ayer en mi ideal super que me tocó ir vi el exceso de galletas que se compraban o sea los padres llevaban una cajeta sino tres y cuatro galletas entonces ¿qué pasa? veo que hay más aumento del snack por eso que esas actividades gruesas que Jack Suri menciona son básicas para los padres porque el niño también necesita hacer la quema de calorías que en los programas anteriores hablamos de exacto y de hecho ahorita con el tema de la cuarentena mi hijo por lo menos mi hijo es muy poco de comer o sea hay que estar recordándole que debe comer que bendición pero si he notado que ahorita el hombre pide ya él es el que me recuerda mi mamá me toca el snack yo entonces también cada media hora ahora es la pica puedo tomar no sé qué yo Dios o sea yo no estoy acostumbrada pero sí sí he notado que el hecho de que estar más sedentario los está les está creando que puede ser también relacionado no sé si me equivoco puede estar relacionado un poquito como a la ansiedad del encierro entonces también como hemos hablado en otros programas pues es buscar la mejor alternativa para poder brindarles a ellos un snack dentro de todo lo más saludable una pregunta básica para los radioescuchas desde qué edad se puede estimular un niño se puede empezar a hacer este tipo de actividades de motricidad fina y gruesa desde que nada desde que nada tenemos que estimularlo tenemos bebés en casa papás al piso los niños no tienen que ir al piso muchas personas dicen ponlo 15 minutos yo digo 15 minutos ponlo 3 minutos 10 veces 3 minutos hoy te lo ponlo 3 mañana te demora 4 después te demora 5 después te demora 10 porque los papás nos desesperamos cuando nuestros hijos lloran ¿ves? entonces hagámoslo de poquito a poquito un mes pongámosle el herber para que se embarren todo pongámoslo la figura tenemos tiempo es ¿ves? nada de esto se lo va a comer todo tiene que ser utilizado pero estamos trabajando en la parte sensorial en este es importante ahorita mismo hay muchas páginas virtuales donde te dicen qué ejercicio tienes que hacer por etapas de cada niño el niño nace hasta los 6 de 8 años va a cambiar y va a cambiar una manera diferente pero lo que pasa para hablar wow super bueno super bueno sí es interesante disculpe en el caso de las familias que tienen niños con diferentes edades es importante la integración o ahí se trabaja por etapas es importante que se integre en este tiempo suficiente en el que tiene que hacer las tareas por el vamos a jugar grandes pequeños adultos chiquitos todos cuando es hora de juego es hora de juego porque el grande dice yo no voy a jugar porque él está más chiquito ah entonces como tú estás muy grande y él tiene que saltar tres veces tú vas a saltar cinco ¿ves? entonces le puse la presencia a él cosas que él vea que no es fácil para él hay lo que mira que vi y me gustó mucho y lo trabajé en casa es que agarramos hojas nos dibujamos las manos las manos las dos manos la derecha y la izquierda y los dos pies el derecho y el izquierdo hicimos como vamos a decir cinco juegos de manos y cinco juegos de pies lo coloco en el piso pero lo pongo disperso la mano izquierda con el pie derecho el pie izquierdo con el pie izquierdo ¿ves? y voy haciendo como una línea y luego la persona tiene que colocar la misma mano estoy trabajando lateralidad estoy trabajando seguimiento estoy trabajando coordinación motora y es divertido y yo decía no lo logro hacer yo o sea mi hija lo hacía la risa es que ya nosotros vamos ahí degenerando pero hay que ponerse a hacer las cosas y nos sirve para desarrollar nuestras habilidades también de adultos otra cosa importante por lo menos aquí mi hija tiene una amiguita al frente y ellas dicen pero ¿por qué no podemos tocar? entonces ellas se sientan cada una en su casa y juegan de distancia entonces ellas juegan dice que a la maestra y una se dicta a la otra pero cada una está en su casa dejemos que nuestros hijos jueguen desde casa con sus amigos tenemos que explicarle a nuestros hijos la situación yo soy de las personas que estoy anuente de las noticias pero más todos los días las noticias en mi casa porque llega un momento que te absorbe y que el niño también es frustrante para él y escuchar que todavía no va a salir que todavía no va a jugar entonces tratemos de explicarle de una manera muy sencilla y que esto va a pasar y porque es importante que él se lave las manos porque es importante que haya que haya una niñez en nuestro hogar pero que también él tenga contacto con un vecindico no es que va a jugar con él al lado pero por lo menos vamos a conversar y si y si vemos un apartamento entonces vemos con videoconferencia te toca el juego con tu amigo ¿qué van a hacer? bueno vamos a ver quién pinta mejor entonces los dos están pintando al mismo tiempo se están viendo vamos a saltar vamos a saltar los dos al mismo tiempo y él está pidiendo contacto con otro niño aunque sea por el celular por la computadora pero es importante que él tenga una socialización extra con una persona que no sea su papá su mamá también tremendo tremendo tic me gustó mucho esa parte de implementar también las herramientas de videoconferencia para establecer algún tipo de contacto con la familia me gustó mucho estimulan diferentes áreas con esto si 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 no es fácil pero no es fácil pero tampoco imposible yo sé que hoy en día los niños manejan mejor la tecnología que nosotros los adultos yo sé que ha sido muy útil este programa hoy porque hemos tenido muchos tips para nuestro radioescucha y este programa yo sé que va a ser muy fructífero específicamente esas mamás esos papás que están en casa con estos niños que no saben qué ponerlos a hacer definitivamente que la casa es un laboratorio de aprendizaje dependiendo como totalmente la verdad le agradecemos mucho su tiempo su espacio habernos abierto este espacio la verdad es que créame que todo lo que si a mí me contribuyó un montón estoy segura que a todos los radioescuchas les va a ayudar muchísimo a desarrollar pues estas habilidades que muchas veces desconocemos que podemos trabajarla y siempre ayudan a la estimulación y al proceso de crecimiento de nuestros hijos así que la verdad le doy muchas gracias de parte de la familia Homesit y queda cordialmente invitada para cualquier otra actividad que quiera participar con nosotros así es y muchas gracias y quiero dejar esta frase para los papás no seamos perfectos qué bueno no seamos perfectos solo disfrutámonos y listo nuestros hijos no los piden presión claro que sí gracias por haber participado en nuestro programa de radio Homesit el cual llega a cientos de personas hoy en día que están necesitando estos informes y estos tips para sus hijos de parte de la familia Homesit te agradecemos tu participación hoy en este programa de estimulación para niños y también Lin que nos toca hacer el cierre del programa claro que sí quedémonos en casa primero que todo y como sabemos también hacer actividades económicas y que nos sirvan para todos de verdad muchas gracias a todos por participar y nos veremos la próxima semana hasta luego chau 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 ¡Gracias!